La gallinita roja Había una vez, una gallinita roja que vivía en una granja, era amiga de un perro perezoso, un gato somnoliento y un ruidoso pato amarillo. Un día la gallinita roja encontró algunas semillas en el suelo y tuvo una idea. Debo plantar las semillas, pensó. Así que la gallinita roja preguntó a sus amigos. ¿Quién me ayudará a plantar las semillas? Yo no, ladró el perro perezoso. Yo no, ronroneó el gato soñoliento. Yo no, grasnó el pato amarillo ruidoso. Entonces yo lo haré, dijo la gallinita roja, así que se fue ella sola a plantar las semillas. Cuando crecieron las semillas, la gallinita roja preguntó a sus amigos. ¿Quién me ayudará a cortar el trigo? Yo no, ladró el perro perezoso. Yo no, ronroneó el gato soñoliento. Yo no, grasnó el pato amarillo ruidoso. Entonces yo lo haré, dijo la gallinita roja, así que se fue sola a cortar el trigo. Cuando estuvo cortado todo el trigo, la gallinita roja preguntó a sus amigos. ¿Quién me ayudará a llevar el trigo al molino para molerlo y hacer harina? Yo no, ladró el perro perezoso. Yo no, ronroneó el gato soñoliento. Yo no, grasnó el pato amarillo ruidoso. Entonces yo lo haré, dijo la gallinita roja, así que la gallinita roja llevó sola el trigo al molino. Molió el trigo para hacer harina y se llevó el pesado saco de harina a la granja. La cansada gallinita roja preguntó entonces a sus amigos. ¿Quién me ayudará a hornear el pan? Yo no, ladró el perro perezoso. Yo no, ronroneó el gato soñoliento. Yo no, grasnó el pato amarillo ruidoso. Entonces yo lo haré, dijo la gallinita roja, así que horneó el pan ella sola. Finalmente, cuando el pan estuvo terminado, caliente y oliendo maravillosamente, la gallinita roja cansada pidió a sus amigos. ¿Quién me ayudará a comer el pan? Yo lo haré, ladró el perro perezoso. Yo lo haré, ronroneó el gato soñoliento. Yo lo haré, grasnó el pato amarillo ruidoso. No quisieron ayudarme con nada del trabajo, por lo que ahora no comerán el pan, dijo la gallinita roja. Y entonces la gallinita roja se comió todo el pan con sus pollitos. Fin.